bueno y al final pasó lo que tenía que pasar después de que en alguna de las conferencias mañaneras alguien le preguntara a lópez y él hablara sobre el tema del güero palma que estaba a punto de ser liberado ya ven que lo comentó varias veces porque un juez le otorgó su auto de libertad por este delito de delincuencia organizada que era el único que le estaban achacando en méxico entonces pues las cosas se le complicaron al güero palma la fiscalía general de la república antes de que quedara en libertad es más salió cuando le estaban abriendo la puerta casi casi ya tenían ahí una orden de detención lo arraigaron 40 días después prorrogaron este arraigo por otros 40 días esto fue en el mes de mayo ya ni siquiera alcanzó a cumplir los otros los otros 40 días de arraigo porque la madrugada de hoy fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de méxico por elementos de la fiscalía general de la república no se ha dado a conocer el delito del que lo está acusando el ministerio público federal pero por ahí suena y lo dijimos cuando hablamos de este tema cuando lo habían le habían dado su libertad por el delito delincuencia organizada que por ahí estaba un expediente en el estado de nayarit que cuando el güero palma fue deportado a méxico en 2016 se empezó a hablar de él es por el asesinato de dos policías es probable que hayan ampliado la investigación sobre este expediente y que sea por eso por lo que lo trasladaron hoy al penal del altiplano el güero palma quien fuera uno de los fundadores del cártel de sinaloa y pues socio del chapo guzmán estaba arraigado desde mayo en el centro nacional de arraigos en la ciudad de méxico a principios de mayo fue absuelto por este delito de delincuencia organizada por lo que el juzgado segundo del distrito de procesos penales federales en jalisco ordenó su inmediata libertad únicamente por el delito de delincuencia organizada sin embargo un juez federal dio la orden de arraigarlo 40 días mientras la fiscalía general de la república reunía pruebas en su contra este arraigo fue prorrogado el 12 de junio por el mismo lapso de tiempo de hecho pues entonces se estaría terminando pues la próxima semana los 40 días del segundo periodo de arraigo pero ya ni siquiera se alcanzó a cumplir ya fue trasladado al penal del altiplano y es casi un hecho que se trate de esto de ese expediente en el que se le acusa del asesinato de dos policías en Nayarit un proceso que hasta este momento está en desahogo judicial y seguramente pues va a ser el que lo tenga en la cárcel pues si lo llegan a sentenciar por esto el güero palma se va a morir en la cárcel en fin ahí se los dejo saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete